El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. ¡Atención! ¡Se rompe la tregua en Gaza! Las Fuerzas Armadas Israelíes han realizado ya una serie de ataques aéreos en la franja de Gaza esta jornada en respuesta a la reanudación de los ataques palestinos con cohetes. Un estallido de violencia que interrumpió este cese al fuego y que puso en peligro las negociaciones con Egipto para poner fin a un mes de guerra entre Israel y Hamas. La decisión israelí ocurrió horas antes de un plazo que vencía medianoche, dejando el destino de las negociaciones en duda, en entredicho, colgado de alfileres, ya que estos se basan en el principio del cese a hostilidades, por lo que una vez más el conflicto en la franja de Gaza se entrampa. Toda negociación tiene que sostenerse o descansar sobre la base de un cese de hostilidades. Y si el cese de hostilidades está roto antes de que acabase la tregua, pues está en duda entonces. Vamos a material informado, por supuesto, a través de blureport.com.mx Me voy a otras latitudes. Desafortunadamente, allá en Argentina mueren familiares del Papa Francisco. Tres familiares, tres del Papa Francisco, dos sobrinos, nietos y la madre de ambos, Valeria Carmona, remuerto en un accidente de tránsito en la provincia argentina de Córdoba. Los fallecidos son dos bebés. Se trata de dos bebés de ocho meses y de dos años y la madre de ambos. Mientras que el esposo, de nombre Horacio Bergoglio, sobrino del Papa, se encuentra internado en estado grave. El posero del Vaticano, me refiero a Federico Lombardi, ha dicho que el Papa ha sido informado de este accidente y que, como cabría esperar, se encuentra sumamente acongojado. El pontífice, añadió, pide que todos los que comparten su dolor se unan en oraciones. Este accidente ocurrió pasada la medianoche de ayer cuando la familia Bergoglio transitaba por la autopista Rosario Córdoba y, por causas que hoy se investigan, embistió por detrás a un camión cargado con maíz. Una situación verdaderamente complicada que, evidentemente, las investigaciones tendrán que arrojar algún resultado. El hecho es que están muertos y hoy el sobrino del Papa en estado grave. Esto allá en Argentina. Me voy hasta Estados Unidos. Se encienden los ánimos en Missouri. En una nueva jornada de protestas por la muerte del joven afroamericano Michael Brown, manifestantes de Ferguson, ahí en Missouri, en esta localidad de Ferguson, en Missouri, enfrentaron a la policía y dos personas resultaron heridas de bala. De acuerdo con el capitán Ronald Johnson, jefe de la policía de Ferguson, los dos lesionados fueron heridos presuntamente por disparos de los propios manifestantes. Ojo, mucho ojo, ya que las fuerzas de seguridad no abrieron fuego en contra de los civiles. Según el balance oficial, además de los baleados, 31 personas fueron detenidas, cuatro agentes resultaron lesionados por objetos lanzados por los inconformes. O sea, un verdadero galimatías. Lo que está ocurriendo hoy y los ánimos ya se han encendido en esta zona de Missouri. Te mantenemos informado, por supuesto. Me voy hasta el Caribe. Le voy a decir un hecho histórico. Le voy a contar un hecho histórico. Allá en el Parlamento de Cuba, por vez primera, se escuchó un no. Y no cualquier no. Otra tradición revolucionaria fue hecha a un lado en Cuba. Una diputada votó no en el Parlamento. Y ya le decía que no fue cualquier diputada, sino Mariela Castro, la hija del presidente Raúl Castro y sobrina de Fidel Castro, quien levantó su mano para hacer historia y por primera vez decir no en este Parlamento y rechazar en la Asamblea del Poder Popular, así se llama el órgano legislativo, el proyecto de Código del Trabajo, pues sentía que no iba lo suficientemente lejos como para evitar la discriminación de las personas con identidades de género no convencionales o a los enfermos con VIH. Y así, con esta crónica, por primera vez en la Asamblea del Pueblo del Poder Popular Cubano, se escuchó un no. Así son las cosas. Y bueno, pues así se las hemos contado a usted. Síganos en arroba blureportmx o bien síganme personalmente en arroba cirod. Y por supuesto, manténgase informado a través de blureport.com.mx Y hable a tu mundo. Esto fue el resumen global.